de liderar la lucha contra el AMPA en sus distritos a convertirse en el nuevo blanco objetivo de estos sanguinarios criminales. Con la voz entrecortada, el alcalde de la Victoria Rubén Cano respondía tras la amenaza de muerte. Estar vivo es una bendición de Dios. Es precisamente Ulises Villegas, alcalde de Comas, quien hoy nuevamente vuelve a ser víctima de una de estas amenazas a manos de estos aparentes extranjeros enmascarados y armados hasta los dientes, quienes aseguran estar dispuestos a asesinarlo con tal de mantener a flote su ilícito negocio, las extorsiones. que donde te pesquemos, tú lo sabes, de donde te pesquemos te vamos a partir la cara, maldito, es el AMPA. No te vamos a morir, es el AMPA. ¿Cómo le llegó esa amenaza, alcalde? A través de un mensaje de texto, de video acá a mi celular, que es la denuncia que he hecho correspondiente, que este es el número en la cual me ha hecho... que dice, buenas noches, a ver, tomar en cuenta el video, que el próximo video será usted descansando en paz. Presumiblemente, como dice el señor coronel, son chips, chips comprado con DNI falsos, y ese es el problema que tenemos. De acuerdo al portal de Ociptel, la persona en cuestión tiene a su nombre un total de tres líneas en diferentes operadores, situación que ya la policía viene investigando. Como se ha correspondido, la denuncia correspondiente, ha venido la policía nacional también en estos momentos, se han dado todas las investigaciones del caso, se ha tomado acciones inmediatas. Yo no puedo esto dejarlo en silencio, eso tiene que ser divulgado, eso tiene que ser divulgado. Ahora tenemos que andar con chaleco antibalas, que es importante, porque está... hay que priorizar la vida de nosotros, no es un tema cualquiera. Pero según denuncia el alcalde de Comas, Ulises Villegas, el motivo detrás de esta nueva extorsión estaría el desalojo de cientos de ambulantes del mercado de Santa Luz Mila. Una zona que al igual que los alrededores de los mercados Chacracerro y San Felipe, han sido recuperados por el municipio, dejando sin víctimas a las mafias de extorsionadores que estuvieron amasando al año nada menos que cinco millones y medio de soles. Dinero con el que se habrían abastecido de armas de corto y largo alcance y con las que hoy lo tienen bajo amenaza. Yo denuncio públicamente que quien hace las amenazas son los delincuentes, las mafias que cobran cupos, aquellos que extorsionan, aquellos que asesinan, aquellos que matan, aquellos que extorsionan, aquellos comerciantes ambulantes que trabajan dignamente en las calles. Una criminalidad que abunda en Comas, que hoy ocupa el cuarto puesto en el ranking de distritos con mayor percepción de inseguridad, pese a que el alcalde asegura haber recuperado losas tomadas por la criminalidad, haberse enfrentado con traficantes de terrenos y hasta haber cerrado todos los prostíbulos del distrito. Nosotros también corremos riesgos en eso, por un sol, tres soles, no le pagas, te disparan y te matan y ahí quedaste pues y a quién le vas a reclamar. A nadie pues no, y también lo que queremos es bastante seguridad. No estamos libres, por ejemplo, estamos conversando acá, nos dan un balazo, uno qué cosa, no sabemos ni quién nos mató, ni quién nos hizo. Eso estamos, como se dice, entre la vida y la muerte estamos ahora. Un miedo que los invade día y noche y cómo no, si hasta el propio alcalde del distrito lleva impregnada en la piel la materialización de las amenazas del escuadrón de la muerte. Esta es la última vez que te envío para que reabras el mercado de Chacacero. Ya estoy con mi gente montado, ya te tenemos ubicado, ya sabemos dónde te estás yendo cada mañana. De los seis delincuentes han sido capturados cuatro, es un trabajo que ha venido realizando el señor coronel Montúfar de España, del centro de Lima. ¿Y quiénes son estos sujetos? ¿Qué se sabe? Bueno, son delincuentes que ya han tenido prontuariado, que ya han estado requisitoriados, que han tenido denuncias correspondientes por robo de camionetas, el tema de venta de drogas. Usted menciona que este cabecillo está fuera del país y es de comas. ¿No sería el monstruo? No, yo definitivamente descarto que sea ese personaje. La policía ya lo tiene identificado. ¿Pero está fuera del país? ¿Quién es? Asimismo, dicen que ya a través de las relaciones con otros países están haciéndole seguimiento también. Atentados y amenazas que para algunos vecinos son reales, pero que para otros han despertado ciertas dudas. A veces es figurativo, porque ¿qué tiene que ver de dónde van a sacar plata los ambulantes para amenazarlos? Simplemente por estar en la pantalla, porque esté figurando por todas partes. A veces uno por llamar la atención hace de todo, ¿no? Para que le crean, ¿no? Y digan, no, que está haciendo algo. Mira, el alcalde está haciendo cosas buenas. Pero hay personas que, de repente, eso lo malinterpretan de otra manera. Lo cierto es que el histrionismo del alcalde en redes sociales podría, en realidad, estar jugando a favor de la criminalidad. Llegaron, llegaron las placas de esta gente propiedad. Hoy se hace una realidad. A partir del día de mañana, jueves, comienzan a circular las 40 camionetas para poder aplicar el Coma Plan Seguro con el Plan Cuadrante. Señora, ¿por qué meten basura en la calle? Porque la verdad, señor, no pasan. No, y encima recogen basuras grandes nada más y los chiquitos lo dejan. ¿Y usted sabe con quién está hablando en este momento o no? No. Yo soy el alcalde. ¿O sea que yo voy a limpiar y tú vas a ir a la ciudad? Llévate esta moto, ya. Llévate esta moto. Los índices de criminalidad en el país, ahora, esos índices de criminalidad se han triplicado. El señor alcalde no puede estar, digamos, publicando en las redes, porque las redes sociales ahorita son fuentes de información abierta y, lógicamente, que van a facilitar a los delincuentes cometer sus hechos. ¿Por qué? Porque para las extorsiones únicamente acceden al al Facebook de una persona, conocen unos cuantos datos, le hacen conocer a la víctima y la víctima dice, me conocen, me están siguiendo, pero las personas nunca son seguidas. Una grave situación que merece una respuesta rápida de la policía antes de que posiblemente la criminalidad cobre la vida de una nueva autoridad municipal.